Si estoy cansado hoy. Por eso es que no me gusta levantarme a las 10 de la mañana. Paso todo el día con sueño. Cuento de madrugada. Eso, eso. Ahí, ahí. Copi, ¿y qué? ¿Cómo anda la vaina hoy, firme? Joda, papi, el día huizú. Pero hueso, hueso, hueso. Peor que ayer, papi. Sí. Joda. Y yo que madrugo hoy, ve. Yo nunca voy a madrugar a las 10 de la mañana. Por eso es que a mí no me gusta trabajar los festivos. Porque son malos. Joda, sí, ¿eh? Los lunes, sí. Porque los pelos van para el colegio. Ah, bueno. Y casi se me queda la almohada, ¿eh? Por andar corriendo. Tienes donde conectar. Dale, dale, conecta ahí, ve. Bueno, dale, dale. Bueno, ahora sí. A trabajar. Sí o no, dalecita. Compa, compa. El día sigue así. Nos va a tocar recogernos, porque así el día huazo no aguanta. Tienes razón, valecita. Tienes razón. Tienes razón. ¡Moto! Tienes razón, no. Tienes razón. ¡Eh! ¡Moto! ¡Moto! el del casco moto vale mía papi ya escuchaste el del casco te están llamando es que pero te toca a ti tú llégate primero el turno es tuyo este es por turno papi hay que respetar los turnos pero te llamaron a ti papi el del casco no escuchaste bueno ahí retoñará porque el turno se respeta yo tengo años trabajando aquí y el turno se respeta tú sabes que es así tú sabes que es así hey compa ¿qué es? no están trabajando no me señales papi llévalo tú estos manes que vale pero a quien le toca el turno vale viste dijo turno a ti te toca el turno viste llévalo 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 pero usted está hablando a ti no a mí además yo estoy de espaldas ni sé quién es pero llevar vale llévalo papi llévalo tú es muy clarito desde el principio desde el casco pero el turno es tuyo vale el turno es tuyo no 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 llévalo papi llévalo llévalo tú llegaste primero que yo te toca a ti no el dijo es del casco y la primera palabra no 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 papi llévalo llévalo no no señor me está haciendo doblar la piedra y tú sabes cómo soy yo cuando me voló la piedra no llévalo ya llévalo ya llévalo hombre llévalo que el bales está ahí atrasado mira ya está colocando mala cara y todo llévalo llévalo si podemos total si esto vale mira el bales está desesperado está desesperado ya llévalo ya se cagó la vaina hey pero pónganse de acuerdo vale que voy tarde vale no me está haciendo doblar las piedras a mí mi compadre no va huele leche contigo la verdad que uno va a perder la amistad contigo por un pasajero hey para acá llévate el pasajero este déjamelo ahí déjamelo ahí yo si me lo llevo yo si lo del guaso buena esa mi llave levántate así mi hermano dale rápido te voy atrasado me estoy quedando sin freno vale gracias valecita pero el reúl que ya sus manos si son flojos va no 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 vende aquel día está duro está duro pero duro yo no sé cómo hacer para cobrayar hoy hoy no le doy hoy paso si o no hey moto moto no 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 estoy trabajando voy a almorzar en la noche en la noche me voy vale yo no sé cómo vas a hacer tú yo también voy a almorzar ojo que pena si no la llevara no joda ahora todo el mundo va a almorzar pues tipo de vaina